Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Concepciones sobre el ser humano. En este vídeo voy a exponer algunas ideas sobre esta cuestión filosófica, antropológica, que ha sido tan analizada a lo largo de la historia de la filosofía y que forma parte también del conocimiento filosófico. La pregunta central, según Kant, en relación con la filosofía es ¿qué es el hombre? En este sentido, se puede pensar en una antropología filosófica y también se puede considerar, por ejemplo, las distintas concepciones sobre el ser humano. En este orden de cosas está claro que en Grecia ya hubo una distinción hace 2.800 años, aproximadamente, casi 3.000 años, una distinción entre alma y cuerpo. De hecho, la primera figura que aparece es el héroe homérico, pues en el siglo VIII a.C., con las obras de Homero, la Ilía de la Odisea, en el que la identidad se contempla como algo que nos viene dado desde fuera, es decir, por los demás. Por tanto, podemos decir que hay un ideal de gloria y de fama y el objetivo de la vida es alcanzar ese honor, esa gloria, gracias a los hechos protagonizados, a las gestas conseguidas. Y diríamos, esto fue lo propio de la época heroica, de lo que se conoce como la época homérica. De hecho, el héroe homérico afirma una cultura basada en la virtud o en la excelencia, lo que en el griego antiguo se llamaba areté, que nos capacita para lograr metas más altas. Sólo los nobles aristócratas, en la antigua Grecia, pues podían, diríamos, que disponer de las condiciones propicias para el desarrollo de su virtud, de su excelencia, de su areté. Pero también, pasados varios siglos, ya, por ejemplo, en el siglo VI a.C., pues destacan el orfismo y el pitagorismo como corrientes filosóficas, científicas y religiosas, o movimientos de carácter científico y religioso que interpretan la mente o la psique como una sustancia espiritual que es inmortal y que está en comunicación intelectual con la divinidad. Por tanto, podemos decir que ya hay un pensamiento más bien espiritualista, idealista, acerca de la realidad, acerca de las cosas, acerca del mundo. Y también es verdad que esto se continúa en las obras de Platón y también, por supuesto, en la filosofía de Sócrates. En Sócrates, por ejemplo, se habla del daimon, del genio personal, y el propio Sócrates sostuvo que este daimon, o nuestra voz interna, es algo que todos poseemos y nos advierte cada vez que oramos mal. También entendía Sócrates que esta especie de voz interior, de voz de la conciencia, provenía de los dioses, por lo que si éramos capaces de escucharla acertadamente, nos orientaría en relación con la búsqueda de la verdad, la justicia y el bien. Bien, estos planteamientos socráticos fueron incorporados a su pensamiento por parte de su gran discípulo, que fue Platón, que fue discípulo de Sócrates durante unos ocho años y que, en sus diálogos, en sus obras, sigue también con determinadas tesis de Sócrates, por ejemplo, el intelectualismo moral, que afirma que el obrar mal es el resultado de la ignorancia, porque si se supiera obrar bien y se conociera el bien, no se obraría mal. Esto, por supuesto, es muy discutible. Por ejemplo, Aristóteles y otros pensadores posteriores no aceptaron el intelectualismo moral, porque, en muchos casos, las personas saben perfectamente lo que está bien y lo que está mal y deciden obrar de forma negativa o comportarse de forma mala o negativa, podríamos decir. Realmente, de todas formas, el idealismo platónico y el intelectualismo moral socrático fueron planteamientos ingeniosos que desarrollaron las capacidades del pensamiento filosófico, de la filosofía en general, y eso fue siempre algo apropiado. Por supuesto, se puede pensar que en las concepciones del ser humano está, indudablemente, también el planteamiento empirista de los filósofos empiristas. Por ejemplo, Aristóteles, que fue discípulo de Platón durante unos 20 años aproximadamente, se mostró crítico con la idea de la reencarnación del alma de su maestro Platón, por ejemplo. El propio Stagirita afirmaba, sin ninguna duda, de que el hombre es un animal político, es un animal social, que tiene que convivir con los demás, e insistió en su ética anicómaco y en otras obras que realmente podemos decir que la amistad es una de las grandes fuerzas de las que dispone el ser humano en su vida. Por supuesto, en la época griega antigua había una visión dualista de la persona, del ser humano, había el alma y el cuerpo. En cambio, para los atomistas, realmente se desarrolló una concepción materialista del ser humano, y desde este enfoque, tanto los epicúreos, epicuro también, por supuesto, leucipo, demócrito, etc., y otros pensadores que seguían la senda del atomismo, pues rechazaban por completo la posibilidad de la existencia del yo después de la muerte del cuerpo, con lo cual negaban cualquier posibilidad de vida después de la muerte, de vida de ultratumba. Por tanto, para los atomistas, se puede decir que los átomos seguirían existiendo eternamente, pero nosotros no. Ya si pasamos a la Edad Media, vemos que hay una época teocentrista en que todo gira alrededor de la divinidad, a imagen de la divinidad, podríamos decir, y hay también en el cristianismo, claramente, una necesidad de perdonar, pues una afirmación de la compasión, también, pues una insistencia en el valor del amor universal, en el sentimiento del amor a los demás, hacia el resto de los seres humanos, concebidos ahora como hermanos, y también, por supuesto, se va desarrollando, pues una filosofía cristiana, una filosofía que también, por supuesto, es escolástica, y por supuesto una teología escolástica en toda regla, de la que son exponentes máximos, por ejemplo, de la escolástica Santo Tomás de Aquino, Juan de Unsescoto, San Buenaventura, etc. También, por supuesto, contribuyó al desarrollo de la teología cristiana Agustín de Ipona con sus obras acerca de la Trinidad y la Ciudad de Dios y otras obras. En este sentido, en la Edad Media predominó, pues, todo lo relacionado con la religión, con el miedo al infierno, con el miedo a la muerte, con el miedo al más allá, por supuesto, existía también la idea del paraíso, etc., pero generalmente las personas, muchas en la Edad Media eran iletradas, no sabían la describir, y afrontaban, por ejemplo, la muerte con un gran terror, porque temían las llamas, por ejemplo, del infierno, y esto era algo muy común en plena Edad Media. Aunque, por supuesto, con la llegada del humanismo renacentista, esto cambió radicalmente y se pasó de una época teocéntrica a una época antropocéntrica, en la que lo fundamental es el ser humano, son las costumbres humanas, los pensamientos humanos. En definitiva, el humanismo afirmó una cultura antropocéntrica. Los humanistas, además, exaltaron la autonomía intelectual y moral del individuo sin renunciar a las creencias de la religión cristiana. Uno de los más destacados humanistas renacentistas en Italia fue Pico de la Mirándola, que nació en 1463 y murió en 1494. Según Pico, todo ser humano está dotado de una dignidad esencial. Escribió un libro sobre la dignidad. También consideraba Pico que el hombre o la mujer ha sido creado por Dios como un ser libre y, por tanto, puede elegir el tipo de vida que más les satisfaga, a diferencia de los animales irracionales que siguen simplemente sus instintos. Esto fue ya una forma de renovación de la vida, de la realidad y fue un movimiento que dio lugar al surgimiento de la Edad Moderna ya en los siglos básicamente XVII, XVI-XVII, fundamentalmente. De todas maneras, también hubo una serie de hitos como, por ejemplo, el surgimiento, la creación de la Nueva Academia Florentina en el año 1459 bajo el mecenazgo de Cosme de Medici y que fue dirigida, esta Nueva Academia Florentina, por Marsilio Oficino, un gran humanista que se dedicó a estudiar las obras de Platón, a explicar Platón, a comentar a Platón y también se ocupó de la traducción de las obras de Platón del griego al latín, entre otras cuestiones. Ya, si pasamos al siglo XVII y al siglo XVIII, vemos cómo va surgiendo la emancipación del ser humano, especialmente a partir del siglo XVIII, ya que tuvo lugar un gran desarrollo de las ciencias. No tenemos que olvidar que el siglo XVII es la época de la revolución científica con científicos como Galileo Galilei, como por ejemplo con Kepler, también, por supuesto, con Newton, indudablemente, y con otros científicos, Tico Brahe, etcétera, etcétera. Realmente, pues este gran desarrollo científico dio lugar a una concepción también mecanicista del cosmos. No hay que olvidar también, por ejemplo, las obras de Descartes, por supuesto, sobre geometría analítica y sobre otras cuestiones de tipo científico, la óptica de Newton, etcétera. Por supuesto, hubo otros científicos también importantes como Robert Hooke, Leuvenhoek, que inventó el microscopio, etcétera, etcétera. Pero ya en el siglo XVIII es cuando surge el movimiento ilustrado, la ilustración, que tiene como uno de sus lemas fundamentales sapereaude, atrévete a pensar por ti mismo, atrévete a usar tu propia razón. En este sentido, los pensadores ilustrados pues defendían o afirmaban que iba a haber un progreso ilimitado de la razón, del pensamiento humano, de los inventos, de los descubrimientos, en definitiva, una confianza plena en la razón humana. Quizás, probablemente, el mayor pensador ilustrado del siglo XVIII, para mí sin ninguna duda, es Immanuel Kant, que también tenía pues una mente pues avanzada para su época, apoyaba los ideales de libertad, de igualdad, de fraternidad, etcétera. De hecho, cuando supo de la revolución francesa, pues eso le pareció magnífico, porque era una forma de exaltar los ideales de libertad que él siempre afirmó en sus escritos, en sus obras, en su producción filosófica. Ciertamente, podemos pensar en relación con la naturaleza humana, con las concepciones del ser humano, si los seres humanos son buenos o malos, de forma genérica o de forma amplia. Yo me inclinaría más por aceptar como más verdadera o como verdadera en realidad el planteamiento como verdadero, en realidad, el planteamiento de Hobbes. El hombre es un lobo para el hombre, dice una frase de Suleviatán de 1651. Y yo considero que es así. El instinto de egoísmo o el egoísmo, podríamos decir, es lo predominante en el ser humano. Actualmente, sabemos que tenemos un cerebro reptiliano y eso también es un factor de agresividad. En tiempos de Hobbes, en el siglo XVII, esto no se sabía, por supuesto. En cambio, Rousseau tiene una visión más idílica de los seres humanos y considera que son buenos por naturaleza. Así lo dice en su discurso sobre el origen de la desigualdad de 1755. Escribe Rousseau, el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe. En definitiva, pues es una visión quizás demasiado romántica e idealista de la realidad. Yo creo que los instintos malos o las tendencias malas están en la naturaleza humana desde el principio de los tiempos. Lo que sucede es que la cultura, la formación hace que esas tendencias malas se vayan reduciendo o eliminando en buena medida y que haya buenos comportamientos. Luego, sucede que en el siglo XIX hay una explosión de los conocimientos científicos, las ciencias avanzan muchísimo y hay grandes descubrimientos a una escala hasta entonces desconocida. Están, por ejemplo, los descubrimientos de Darwin, de Wallace sobre el evolucionismo, el origen de la especie humana, por ejemplo, de Darwin y luego también por supuesto están los avances producidos en distintas ciencias sociales. Está también el surgimiento por ejemplo del comunismo de Marx, del anarquismo de Bakurin y Kropotkin y de otros o de Proudhon y, por ejemplo, una frase que siempre se suele citar cuando se habla del marxismo y de una interpretación materialista del ser humano y de la realidad que es la frase que señala que según Marx es la vida la que determina la conciencia y no la conciencia la que determina la vida como pensaban los filósofos idealistas como por ejemplo Hegel, Fichte y otros. Ciertamente Schelling, por ejemplo, podríamos decir también, por supuesto. Realmente este cambio en la concepción del ser humano durante el siglo XIX fue muy clara. También surgió por ejemplo la psicología científica y luego ya en el siglo XX surgió el existencialismo y una serie de perspectivas diversas en las que se entiende al ser humano como abierto a múltiples posibilidades. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.